Atala Sarmiento vive feliz en España, pero no dudo en hablar sobre un posible regreso a TV Azteca. Han pasado ya tres años desde que Atala Sarmiento dejó ventaneando por diferencias en su contrato con TV Azteca, por lo que su salida fue mediática. Desde entonces, la conductora decidió hacer su vida en España, y ahí ha permanecido lejos de las cámaras y disfrutando de su pareja. Sin embargo, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, Atala fue cuestionada por seguidores sobre si volvería alguna vez a TV Azteca, y ahí exhibió que la televisora la vetó eternamente. TV Azteca es muy especial para mí. Pasé 24 años de mi vida entre sus foros. Me dio muchas cosas. Aprendí, crecí. ¿Cómo no quererla después de tanto? Comenzó a decir, y continuó sorprendiendo a sus seguidores revelando. Desgraciadamente, no creo que sea posible para mí volver, puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno. Aunque Atala no comentó más al respecto, es importante recordar que apareció en el 25 aniversario de Ventaneando, en 2021, junto a más ex-conductores del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!